¡Aaah! 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 Ella mua del guito, ella coge Y a la porque no lo molesta No le coge Porque yo le doy el respeto La mamá no quiere los perros Es que perro con perro no... Perro perro no come perro Vamos a estar ¡Aaah! 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 Lo delguito está molido ¡Aaah! No, no, no. No, no, no.